No te compares, homie, hay niveles Puro WESO, a la clica somos fieles Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción de Mau y Ricky Con... A ver, el nombre de la canción no puede ser Y no puede ser con quién es el FD Con Eladio Carrión Vamos a ver qué tal está Estuvo mortal la historia tuya Se viene, se viene, se viene Sí, ey, ey, me faltó mi Sí, ¿de al principio? ¿a qué onda? Que era el lugar para grabar un video Un... ¿qué? ¿como feria? Tipo, un parque de diversiones Sí ¿A quién está viendo? ¿Por qué? De repente está casi llorando ¿A quién está viendo? Y luego... ¡ah! O sea, en la montaña rusa para ellos ¡Qué divertido! Como me encanta el video, el sonido también es como medio alegre O sea, como que va súper bien con el video Ese payaso se ve medio creepy la verdad Se ve medio tétrico Pero todos quedamos A lo mejor va por ahí la referencia No lo sé Como una serie que dejamos a la mitad Que a la semana te recuerde Y que ya no quieres volver a ver Que te desconectaste Y que ya te aburrió Que no sabes de qué se trata Ni se... Mau Qué buena está Me gustó ponerle el sonido Mau Porque Ricky era el otro Sí, ¿no? Sí, sí, sí Va a romper ahí otra vez, como alegre los dos juntos, Mau y Ricky No, es que ese juego me encanta, está súper bueno Va, el video es next level Y yo estoy revolcándome la herida El recuerdo que volvió de la noche en el hot top Un amor que se murió Ey, por cierto, se me está olvidando, el video carrion O sea, falta el video carrion ¿En qué momento? ¿Sí todavía falta? O sea, pero es que ya a la mitad de la canción, un poquito más Que con ganas me dio No creo que voy a poder llegar, estoy como que... O sea, lo invitaron No creo que voy a poder llegar en un techo, todo ¿Se oye que está enfermo? Uh, no sé si enfermo, está fumando, vamos a ver Estoy un poco enfermo, mano, de verdad Estoy ahí, me levanté Díjalo o no, me vieron ayer, como va a estar enfermo Ah, ok, o sea, solo les está diciendo que está enfermo Escusa, de que debe haber, pero está cogiendo pizza A lo mejor está triste, su corazón está roto, veremos ¿Qué va? Mira, no creo que voy a poder llegar, eh, mi perrito Se perdió de nuevo, estoy en la sangre, se perdió, mano Qué cosa más loca, verdad, por segunda vez Gran referencia, gran referencia Exacto, Kenba, y de hecho, o sea, borró la primera excusa Les está inventando otra Mala amiga, sorry, bye Te quisiera ver tonight Si quiere hacemos algo live Yo no te olvido, no sé cómo tú lo haces, pero... O sea, como que... Como que Elayo Carrión entró también muy rápido Yo pensé que iba a cambiar como un poquito más Pero ya yo veo que tú andas a rolar Y yo te pienso todavía En mi mente todos los días Extraño tus buenos días Yeah, yeah Tú eres mala, tú sabías que de mí tú abusarías Peñal O sea, todo el mundo súper triste Exacto Se pusieron triste porque Elayo Carrión nos bateó Me dijo, no puedo ir No, no, yo quiero saber qué onda con ese payaso Alguien que le tenga fobia a los payasos Ver este video yo creo que puede causar... Alguien que no fumando vengo champán Siempre puedes llamar Que hayas pasado un año y no me extrañe todavía Que hayas pasado tanto y se te olvide en unos días Va a pasar ahí lo triste El helado Claro que sí Un helado No, es que te digo que qué miedo Qué feo se hizo eso O sea, ahora lo estás corriendo Ok, amado Un amor que se murió Que con ganas me dio No, se congeló Sí, se congeló la imagen ahí Ahí se acabó No puede ser ¿Listro? O sea, este video qué ¿Te puedo acertar o ya? ¿A ti quedó? No, no, no No entiendo No No entiendo Fue, fue... Videazo, canción muy buena Me gustó Nos trajo, o sea, empezó muy alegre la cosa Fue una montaña rusa de emoción Literal, fue una montaña rusa Nos trajeron para todos lados Y lo de Elayo Carrión Fue corta La verdad, esperaba como que más parte Sí, más participación Pero, pero, estuvo buena La intervención con el video Todo bien Muy buena, muy buena Pues nada, eso es todo Fue el video por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal De dejar en los comentarios ¿Qué les pareció el video de la canción El Junte? Síganos en nuestras redes sociales Y si esperan más videos Nos vemos Síganos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!